Muy buenos días Pablo Bermúdez, estamos en vivo y en directo con el subjefe de bomberos voluntarios porque ha ocurrido un importante accidente en autopista Rosario Córdoba. ¿Es así Pablo? Así es, buen día. En el kilómetro 367 de la autopista, de la mano con dirección a Rosario, se produjo un vuelco en solitario en la cual cae el vehículo al Sanjón Sur, en la cual no fue necesario cortar el tránsito y bueno, el personal de bomberos estuvimos trabajando en rescatar la conductora, una mujer, en la cual la pudimos liberar y extraer del vehículo y ya está siendo trasladada por la ambulancia del 107 al hospital de Cañada de Gómez. ¿Se conoce de dónde se olinda la mujer? ¿Aproximadamente la edad? No, en ese momento está trabajando personal de la policía, justamente recabando todos los datos para poder ya después informar y hacer los papeles que se hacen en estos casos. ¿El estado de la persona, consciente o inconsciente, se pudo recabar algún dato de por qué ocurrió el accidente? En el estado de la persona estaba bastante bien por las imágenes que están viendo del vehículo y cómo quedó. Viene ahora el personal médico del hospital, se va a encargar de determinar y de confirmar el tipo de lesiones que puede llegar a tener. Y no, por lo menos no hizo declaración alguna de por qué sucedió el vuelco. Bien, ruta no cortada. Exacto, el tránsito quedó libre. Estuvo sí trabajando personal de corredor vial, que en este momento todavía está, reduciendo la velocidad y reduciendo a una calzada justamente por seguridad, por poner con la gente trabajando en ese lugar. Pero el tránsito estaba libre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.